Y este es el sabor y sentimiento, ¿de quién? Los maestros del sabor, Grupo Los Montes, de Victor L. Música Cuando lo escucho pasar, no puedo evitar recordarla 14 de febrero la conocí, pero ella no está junto a mí Afilador, vete guía, afilador, no vuelvas más Afilador, no quiero más recordarla Afilador, vete guía, afilador, no vuelvas más Afilador, vete guía, afilador, no vuelvas más Y cómo suena mi tambor Un rico y sabor Haciendo velar a la Unión Americana Cuando lo escucho pasar, no puedo evitar recordarla 14 de febrero la conocí, pero ella no está junto a mí Afilador, afilador, vete guía, afilador, no vuelvas más Afilador, no quiero más recordarla Afilador, vete guía, afilador, no vuelvas más Afilador, me haces sufrir tu silbar Afilador, vete guía, afilador, no vuelvas más Afilador, no quiero más recordarla Afilador, vete guía, afilador, no vuelvas más Afilador, me haces sufrir tu silbar Afilador, vete guía, afilador, no vuelvas más Te campes con cambios de alegría, bailar. Porque del principio eh Adiós todos chicos Y recuerda que estamos cumbiendo el mundo Adiós retail